La ministra de Desarrollo Social, Luz Elizabeth Lainfiesta, aseguró que los programas sociales de la actual administración comenzarán hasta finales del mes de abril, ya que hasta el momento no hay el presupuesto necesario para ponerlos en marcha. Por retrasos atribuidos a distintas causas, los programas sociales serán reactivados en la última semana de abril. Así lo dio a conocer la ministra de Desarrollo Social, Luz Elizabeth Lainfiesta, indicó que en el caso del programa Bolsa Alimentaria, aún no se ha determinado en qué municipio de los ocho más afectados por la desnutrición y hambruna se comenzará a entregar. Vamos a comenzar en los municipios prioritarios, pero rápidamente expandir a todos los otros municipios en la parte de las transferencias monetarias. En la parte de la Bolsa estamos escogiendo una primera comunidad. Hemos hecho lo imposible para seguir trabajando y de manera que esto esté preparado para finales de abril. Bueno, realmente queremos que, yo mi propuesta para el presidente es que la última semana, después del 15 de abril, voy a coordinar bien con él y también con el secretario para ver exactamente cuándo va a ser publicado el acuerdo. Después de indicar que será hasta finales de abril cuando se reactiven los programas sociales, la ministra explicó algunas de las causas por las que se ha retrasado la implementación de estos programas. Las diferentes instituciones trasladaron los programas con sus respectivos presupuestos al Ministerio de Finanzas que lo revisó, ya aprobó, ya aprobó un acuerdo gubernativo a través del cual el presidente y los ministros correspondientes van a firmar al salir eso, esos recursos están como a la disposición, digamos, del ministerio. Eso es un proceso. El otro es, bueno, ya todo lo que es el reglamento que también ya fue aprobado para las diferentes instancias y entonces ya puede usted tener cuadros, me refiero a personal, y ya con eso podemos operar.